El tiempo estuve padeciendo, pero en realidad nunca le presté mucha atención, como cosas de la vida, ¿no? Pero últimamente me atacó bien fuerte, pero muy fuerte. La señora Nilda Jiménez se refiere al malestar que produce el llamado síndrome del túnel carpiano que afecta a mujeres entre los 35 y 55 años de edad en mayor cuantía que a los hombres. Es solamente una compresión de nervios, resultado al cambio en los tendones, que puede también ocurrir en diabéticos, en pacientes con problemas del tiroides, problemas metabólicos que causan retención de líquidos. El diagnóstico se realiza por los síntomas y signos típicos, tales como adormecimiento de la mano en la noche, que no se relaciona con problemas de la circulación. Inicialmente, una muñequera y tratamiento con vitamina B6 pudiera aliviar, pero por lo general, la solución es quirúrgica. Todas las operaciones que yo hago, realmente es la única que no veo complicaciones, porque lo hacemos con tanta rutina, la anestesia es local, una cosa que lleva menos que 10 minutos, y realmente en todo el mundo mejoran las síntomas. La única gente que no mejoran totalmente es una gente que esperaron tantos años para hacerlo, que el nervio ya está dañado. No tuve, nada más que la primera noche tomé pastillas para evitar que me fuera a dar un dolor, pero no sentí dolor en ningún momento. Yo soy una mujer sola y me he defendido muy bien.